Así como existen videos que pueden perturbarte durante toda la noche, existen fotos cuya finalidad nunca fue captar algo paranormal en ellas. En esta ocasión te traigo un listado de fotografías inexplicables que pueden llegar a ser totalmente espeluznantes. ¿Puede una cámara captar un fantasma? Según las fotos que verás, sí, sí puede. Esta vez, antes de mostrarte la fotografía en su totalidad, me limitaré a leerte la descripción que sus creadores dejaron en ella. Esta es una foto de hace 15 años que mi hermana desenterró recientemente. Siempre tuve terrores nocturnos, todas las noches en esa casa y siempre pasaban cosas raras. Esta foto explica por qué es demasiado parecido a una sombra para ser humano y no es nadie a quien reconocemos. Mi tía tomó esto hace años en un cementerio local. Su cámara se rompió después de tomar fotos allí. La pantalla no encendía. Sacó las fotos de la tarjeta de memoria. Este fue el único recuerdo con algo como esto. Pensé que todos podrían disfrutarlo. Tomada en un McDonald's, pensamos que nuestra hija estaba sola en el patio de recreo en ese momento. La cara de la izquierda no era visible en el momento que tomé esta fotografía. Cuando le preguntaron quién estaba al lado de ella en la foto, ella respondió Es mi amigo imaginario, Beto. Tomada en el salón de baile de un hotel en el que yo solía trabajar. Esta se tomó mientras la gente se preparaba para una boda. Trabajé en la recepción del tercer turno, pero nunca había sucedido nada espeluznante. Hasta ahora. Esta foto fue tomada por un amigo de la familia a fines del 2017 con un teléfono barato. La perrita que ves falleció poco después de este parto. Si te fijas, hay pies humanos perfectos en el fondo. Él me comentó que era el único que estaba en esta habitación. Capté a una mujer con las cámaras de circuito cerrado de mi jardín. Vivo en el bosque, en la cima de una colina. Debo mencionar que las cenizas de la señora que vivió aquí antes que yo se esparcieron en esta propiedad. Katrina Paraíso se toma una selfie. Este hábito es habitual en ella, pero esta vez capturó a una niña en su espalda. No hay ningún niño de esa edad en la casa donde ella está de vacaciones. Aunque uno de sus hermanos murió. Él no es esta niña, por lo que no es posible que el de la imagen fuera su hermano. La estrella del pop, Jennifer López compartió una fotografía al concluir su rutina de ejercicio. López acompañó esta nueva fotografía con un mensaje motivacional. Si no te reta, no te cambia. Pero a pesar de los intentos de la famosa de inspirar actividades inéditas o más exigentes, sus seguidores se concentraron en una extraña aparición al fondo de la fotografía deportiva. La cual calificaron como aterradora. ¿Alguien tiene idea de lo que podría ser esto? Siempre pensé que había un fantasma en mi casa, pero nunca capté nada tan espeluznante en la cámara. Cualquier ayuda será bienvenida. Cuando me estaba quedando en un hotel, tuve una sensación extraña, así que tomé una foto. ¿Es esta imagen fantasma lo suficientemente buena? ¿Es esta una sombra humana detrás de mi novia? La foto fue tomada en la pinacoteca del estado de Sao Paulo, en el Acreo. Se puede ver claramente una figura detrás de ella y estoy seguro de que no había nadie alrededor. Mi novia y yo hemos estado saliendo durante tres años. Anoche le pregunté si alguna vez había visto un fantasma. Ella dijo que no, pero me mostró esta foto de la escuela secundaria que tomó de su amiga y su perro. Mira la puerta. Estaba solo cuando tomé una foto de mi clarinete. Le doy esto para mostrarle a mi hermana su condición y ni siquiera le presté atención al fondo de la foto, hasta que mi hermana lo señaló. Siempre creí en lo paranormal, sin embargo, esta es una casa nueva, recién construida. Incluso lo hicimos bendecir por un sacerdote antes de mudarnos. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de cada una de estas fotografías? ¿Tendrás la explicación de alguna de ellas? Si es así, por favor, no te vayas, sin dejarme tu comentario. Me encantaría leerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy... El Julio López. 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 El Julio López.